Ahí anda uno contigo Ah, contigo, ¿verdad? Atrás de ti Sí Sí, cerca Y te tumbaron Pero puedes revivir, todavía puedes revivir No Todavía puedes revivir Volteate Miguel, volteate Si no, como quiera Miguel, ahorita lo revivimos Yo traigo dinero Yo también Hola Hola Ahí está, ahí está en el gulang Hola Hola No más No más Sí Sí Ah, lo tumbaron Ah, lo tumbaron El gas está moviendo Ahí viene allá Miguel El gas Pon para ese para revivirte No traigo, ¿cómo lo pongo? Están disparando, ¿verdad? Ese murió Lo tumbaste Ok ¿Dónde está? No, pero está afuera, ¿no? No, está afuera 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 Se van Ya se van Ya se van Ya se van Ya se van Se fueron, se fueron Aquí anda uno Miguel, aquí anda uno Cubre de qué lado, yo cubre de este lado Cubre de qué lado, yo cubre de este lado Cubre de qué lado Miguel Ya lo vi No me ha visto, no me ha visto Ya lo veo, de aquí lo veo Me veo la pura cabeza Pero no lo voy a disparar, ¿sabes de qué? Te van a llegar por atrás Miguel, vente para acá Vamos para el safe zone, vamos para el safe zone Vente, 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 vente Están allá en las cajas, agrande sus armas Vente Ahí está, ahí está, ahí está Está lejos está esa cosa No me aparece en el mapa No quiero salir a lo loco porque aquí venía el mono que estaba allá hace rato Mira otra vez Si, mira otra vez Aquí anda uno cerca Por donde, por donde? Por atrás de mi Yo le voy a dar Cúrate Yo le voy a dar Para poder revivirlo Dale, dale, dale Cúrate Ahí va Teto Ahí está Diablos, de aquí veo a tres Miguel De aquí veo a tres y nos están viendo O me vieron a mí, me vieron a mí Para allá donde vas están ellos Miguel Para allá donde vas están ellos Aquí mime Aquí mime Aquí está bien, no le des para allá No le des para allá, eh, ah sí, hay que darle para el 6 Onde caigas Mejor, si caes en medio, mejor Tranquilo Miguel, porque andaban los cuatro que vi Los dos, los tres que vi Ok, vamos para allá, vamos para allá Hola Círale Miguel, círale Hola 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 ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Aquí hay alguien, aquí hay alguien Aquí hay alguien ¿Escuchaste? No Aquí hay otro Ahí está ahi ahi falta otro falta otro para atras Miguel por que no tengo que ir para atras hola seguro huyo muy apagador wait jaspeson at la ventana what will happen jaspeson llevas a mi puerta rap ye vamos no se donde estaba disparando buen כי para arriba no? dale vamonos diablo nos aventaron algo cayo 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 por el DC mira se metio para adetro se metieron se metieron mete miguel mete miguel metete 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 cierra la puerta al entrar cierra la puerta al entrar vamonos traigo 5200 si ves una cajita para comprar algo me dices pego 15000 es todo ya compras algo hola esta el reload si ya esta el reload vamonos 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 hay que irnos de aqui miguel porque se va a cerrar el safe zone vamonos 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 aqui esta el gas aqui esta el gas aqui esta el gas aqui esta el gas si lo balanceas es cuando abraza carrito pago voltear para atrás lo bañaron aqui mero aqui mero aqui mero ah ooo aqui a la vuelta aqui 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 a la vista lo que pasa es al lado del gas ahora lo puedo matar ahí viene el gas ya ya quedan 18 ah voy para allá ah es todo sabes de que? ya me metí al DS Miguel metete para adentro del edificio y aquí hay escaleras Miguel aquí hay escaleras subieron los para arriba del techo no importa, ya los estamos como quiera ya voy de camino para arriba caso que algo llegue a pasar uy, ya escuché a alguien fuiste tu el de la puerta? ok, a ver para arriba ah, yo estoy del otro edificio aquí estamos bien como quiera aquí estamos bien Tito esta ira cuando le vayan a hacer algo pues lo cubrimos estamos en medio estamos en medio tienen que venir ellos ellos tienen que venir a campear solo 10 a la izquierda solo 10 quedan listo para ganar listo para ganar si oh lobo o esponja mira por la ventana Miguel de caso que puedas tumbar a alguien por la ventana es todo es todo mira que hay por aquí anda corriendo a otro ya sé que voy a hacer mira Miguel, mira Miguel mira mira es todo hay uno para tu yo traigo una mascara traes mascara Miguel? no cualquier cosa yo traigo mascara ahí viene ya ahí viene ya esto mira es un camino es un camino tiene que ir a mascar lo que es es que hay que ir a la zona vas a monto arriba de ti están tumbándolo arriba de él arriba de nosotros arriba de nosotros yo traigo mascara de gas ahí vienen Esto Somos tres contra tres Ok Si No, como Alguien tan completo Aparte de nosotros Ya quedan dos Quedan dos contra dos Matalo Miguel, matalo Soy yo, soy yo Venga Tiene que venir Yo traigo máscara de gas Yo traigo máscara de gas Yo traigo máscara de gas Tiene que venir De un lado y yo al otro Miguel De un lado y yo al otro Yo traigo máscara de gas Tiene que morir Porque yo traigo máscara de gas Alguien llega a pasar Yo traigo máscara de gas Se ahoga él Aquí hay una máscara de gas Miguel Aquí hay una máscara de gas Si necesitas aquí hay una Ahí, ahí está ¿Quieres jugar sucio? A mejor sucio Unos cachetadones Es que nunca la quiso agarrar Es ahora o nunca Lo va a cachetear Dije, nada Es si va a morir No traigo máscara de gas Dije, si algo pasa como quiera Si Miguel se muere Yo me escondo Y él se va a ahogar Está dado Otra victoria más Está dado Esto es todo Estuvo buena Esta estuvo buena Esta estuvo buena Está máscara Yo la vi Y no le iba a agarrar, le dije, no hombre, le iba a agarrar a Chanzi A ver qué No, pero lo des... Gracias por ver el video